¿Le temes a tu sombra? ¿O tu sombra te tiene miedo a ti? ¿Qué elijo? ¡Oh no! ¡No me mates! ¡Te daré todo! ¡Dame todo, asustadiza! ¡Ten! ¡Mis joyas! ¡Todo mi dinero! ¡Tómalo todo! ¡Ups! Olvidé un traje de baño. ¿Qué debo hacer? ¡Ya sé! Bien, estoy lista para nadar. Las manijas de las puertas están cubiertas de gérmenes. Debo estar preparada. Una máscara de una capa no es segura. Necesito 50 capas. Manténganse fuerte, orejas. Ahora me siento segura. ¡Hora de los guantes! ¡Al menos 20 pares! Y desinfectante de manos. Mientras más, mejor. Cinco galones deberían ser suficientes por hoy. Un traje de protección. Estoy lista para irme. Aquí está tu pizza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Quédate con el cambio! ¡Eso fue aterrador! ¡Oh! ¡Una cita romántica! ¡Nunca sucederá! Lo siento. Sin máscara no hay servicio. ¡Bien! Lindo, ¿te acuerdas de mí? ¡Llevo tu máscara! ¡Gracias! No hay cambio. Aquí está tu máscara de vuelta, cariño. ¡Oh, Dios mío! ¡Es un monstruo debajo de mi cama! ¡Puedo sentirlo! ¿Quién está ahí? ¡El monstruo no me atrapará aquí! ¡Solo quiero que termine esta noche! ¿Quién me empuja? ¿En serio, amigo? ¿Eres tú un monstruo? ¡Te estás metiendo con la persona equivocada! ¡Bam! ¡Toma eso! ¡Prueba mi espada, perdedor! ¡Ja, ja, ja! ¡Atrapa! ¡Ups! ¡El frisbee se escapó! ¡Eso es mío! ¿Qué tienes aquí? ¡Ja! ¡Caíste! ¡Disfruta tu estadía! ¿Cómo hizo eso? ¡Estoy atrapado! ¿No hay nadie aquí? ¿Puedo conseguir algo de dinero en paz? ¡Oh, no! ¡Tanta gente que quiere robarme! ¡No puedo dejar que vean mi número de PIN! ¡Esto es peligroso! ¡Conseguiré dinero en otro momento! ¡Oye, amigo! ¿Me ayudarías? ¡Toma mi tarjeta y saca algo de efectivo del cajero! ¡El PIN es 5-6-4-5! ¿Lo tienes? ¡Gracias! ¡Ponlo en mi bolsillo! ¡Esto es para ti! ¡Nos vemos! ¡Estamos haciendo un examen! ¡Pónganse a trabajar! Kelly tiene tanto miedo de que la atrapen que hizo la hoja de respuestas más pequeñas de la historia. Pero es demasiado difícil de leer. ¿Qué dice esto? ¡Necesito una lupa! ¡No! ¡Es demasiado pequeña! ¡Necesito un microscopio! ¡Aún no es suficiente! ¡Kelly, ¿qué es eso? ¡Necesito un telescopio! ¡Oh, oh! ¡La clase ha terminado! ¡Entreguen sus exámenes! ¡Se acabó para mí! ¡Mira mi nueva chaqueta! ¡La parte de atrás tiene las respuestas de la prueba! ¡Adel! ¡Tu chaqueta es la bomba! ¡Es perfecta! ¡Buen trabajo, Adel! ¡Oye! ¡Mira tu papel! ¡No a ella! ¡Mateo! ¿Por qué no estás trabajando? ¿No estudiaste? La respuesta a la tres está en mi cuello. Necesito ser más valiente. Una casa embrujada ayudará. ¡Puedo hacerlo! ¡Soy valiente! ¿Una casa encantada? ¡Genial! ¡No puedo esperar! ¡Ayuda! ¡Es ella! Oigan, ¿a dónde van? ¡Vamos a jugar! ¡Ah! ¡Me sopló! ¡Mi corazón se detuvo! ¡Oh no! ¡Se hace más grande! ¡Y más grande! ¡Keli, ¿qué sucede? ¡Si explota, estoy lista para la explosión! ¿Quién puede inflar el globo más grande? ¡Adel, por supuesto! ¡Mi globo es tan grande! ¡Adel, quizás eso sea suficiente! ¡Está a punto de explotar! ¡Lo que el viento se llevó! ¡Tómate una foto con una araña por cinco dólares! ¡Vamos, no sean tímidos! ¡Keli eligió un mal día para charlar con su amiga! ¡Ahí está mi víctima! ¡Ahí está mi víctima! ¡Ahí está mi víctima! ¡Genial! ¡Sonríe! ¡Aquí vamos! ¡Perfecto! ¡Genial! ¡Serán cinco dólares! ¡Me llevo la araña! ¡Mi tesoro! ¡Mamá, esto es para ti! ¡Feliz cumpleaños! ¡Lo hice yo! ¡Qué dulce! ¿Qué hay en la parte de atrás? ¿Tu prueba? ¿Otra F? ¡Adel! ¡Es tan sabroso! ¿Y si agrego salsa? El ketchup suave para bebés debería ser bueno. Solo una gota. ¡Ah! ¡Quema! ¡No puedo soportarlo! ¡Agua! ¡Aquí no! ¿Cómo comen esto los bebés? ¡Basta! ¡Mmm! 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 ¡Necesito un poco de salsa! ¿Ketchup extra picante? ¡Perfecto! ¡Más! ¡Más! ¡Aún más! ¡Esa cantidad es perfecta! ¡Mmm! ¡Es un poco picante! ¡Adele! ¡Adele! ¡No deberías haber visto esta película! ¡Oye! ¡Es solo una película! ¡No sabía que eras tan cobarde! ¡Guau! ¡Qué giro de la trama! ¡Estoy al borde de mi asiento! ¡Oh no! ¡Mis gafas! ¡Relájate! ¡Que no cunda el pánico! ¡Hola! ¿Servicios de rescate? ¿Cuál es el problema? ¡Mis lentes! ¡Es una solución fácil! ¡Alicates! ¡O tijeras! ¿Qué debo usar? ¡Oh no! ¿Quizás deberíamos dejarlo? ¡Ese es un trabajo delicado! ¡Espero que mis manos no tiemblen! ¡Ups! ¡Atrapea un par de mechones! ¡Gracias! ¿Te gustaría algo de té? ¿Te gustaron nuestras chicas tan diferentes? Entonces comenta a continuación y dinos con cuál te identificas más. Y chicos, suscríbanse al canal, denle me gusta al video, y hagan clic en la campana. ¡No se pierdan los divertidos videos nuevos de WooHoo!